Puerto Madera como siempre al pie del cañón para informarles a todos ustedes nuestros seguidores poco a poco ayudando gente, está temprano recordemos que este recorrido para las personas que nos van a ver este recorrido arranca desde aquí desde Puerto Madera y vamos a ir hasta Paso del Comercio por todas las 70 visitando todos los puntos de la distancia que existen en este centro grabado por niños humedizados hace dos años en este centro en este centro en este centro en este centro